Señores de jurado, los dejamos trabajar, tienen un puntaje que poner. Vamos, caballeros, por favor, a reunirnos con el resto de los cocineros y con Juan. ¿Qué apodos puso Petersen, eh? Yo jamás le pediría a Petersen que le ponga un apodo. No, pero a vos serías todo lindo, serían pelotos. ¿Qué me pondría, no? La diosa, la reina, nada, nada. ¿Vos decís? Sí, se está enamorado. Todo el mundo habla de lo enamorado que está él de vos. Bueno, debería demostrarlo. Bueno, vamos a salir de esta situación y vamos a hablar un poquito con los cocineros. Quiero hablar primero con Juan Cruz. ¿Qué pasó, Juan Cruz, hoy en la cocina del equipo verde? ¿Se cumplió esta teoría que pensaron de que el equipo rojo iba a estar más organizado porque se había ido a Alicia y ustedes...? No, honestamente, Cari y Juan, no miramos enfrente. Porque de esa manera... ¿Cómo no dicen acá? El inicio del programa fue un análisis, básicamente, de todo el otro equipo. Pero yo también lo hemos hablado, yo lo hablé personalmente con algunos de los chicos del trabajo. Va desde el mejor lugar, o sea, no es que es algo para combatir. Y con la guaraje en el trabajo, honestamente, no tenemos tiempo para mirar cómo van ellos o qué están haciendo, si están organizados o no. Intentamos sacarlo mejor.